Sí. muy complicado mucho humo y esta madrugada subo todo esto aprendido todo esto peligro que se hubiera pasado acá a este lado y ustedes como están haciendo aquí no esperando a ver qué qué pasa somos conscientes de que esta situación pues tendrá semanas difíciles y meses que vienen entonces no es solamente atender lo que estamos viviendo hoy acá sino también qué hacemos desde ya para poder tener mejores herramientas y prevenir mejor lo que viene en el mes de febrero no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.